Bienvenidos un día más a vuestro canal OLECRAN RAIDER En el capítulo de hoy vamos a hacer una ruta que espero que salga bastante bien Creo que va a tener algunos puntillos interesantes Así que sin más, ¡comencemos! Bien, estamos en la zona de Aspontes, el día amaneció nublado y fresquillo Pero como podéis ver ya, bueno, todavía no Pero se empieza a divisar en el horizonte ya que se despeja Así que esperemos tener buen tiempo dentro de una hora más o menos El sitio precioso Me encanta, en estas zonas donde te metes en las zonas boscosas Y los árboles te cubren así No sé, es algo que me maravilla la naturaleza Las curvas aquí se las trae, está muy bien Pero ser zona húmeda, hay que tener cuidadito Mucho cuidado ¡Cuidado! Pues me está encantando esta zona Ahí, un perrito Es jovencito Cachorrito todavía Juguetón Pues hay algo que os tengo que decir Que os recomiendo Que yo no hice, ¿vale? Y es que antes de salir de ruta Dejéis cargado todos vuestros dispositivos electrónicos ¿Vale? Algo que yo no hice Porque pensaba que tenía carga suficiente en el intercomunicador Y... Va a ser que no Ya tengo a cargar el intercomunicador He cambiado la cámara de aquí y la he puesto atrás Así que vamos Continuamos Ruta ¿Qué? ¿Me veis bien o no? Bien, supongo, ¿no? Pues va a ser que no mucho Porque entre la calidad de la cámara Que para su precio Es más que decente Y el inconveniente de que se gira No he podido salvar muchas imágenes En fin Toca seguir con lo que hay Que no es barra Tenía que hacerlos todos así ¡Qué bonito se ve todo esto! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Precioso! Caballos sueltos Cuidadín Que bonito Caballito Caballito Bien, vamos a continuar la ruta Hemos hecho unas tomas de dron Nos dirigimos hacia Mondoñedo Y No nos pararemos ahí Sino que seguiremos Hasta Ribadeo Más o menos Así que ¡Let's go! ¡Qué bonito todo! Bueno, nos encontramos en la reserva De la viafera de Terras Dominio Y entramos en el concello de Mondoñedo Así que Toca disfrutar Más que nunca Esos son de los cómodos Que se sienten ahí Y dice Yo no me muevo Mira cómo van controlando ¿Cómo controlaba? Qué perros más bonitos ¡Más bonito! ¡Más bonito! Alucino lo bonito que es todo esto la verdad Ahí detrás dejamos Mondoñedo Y ahora tiramos por la nacional 634 hacia Ribadeo Así que Prosigamos Como veis Mondoñedo Área de servicio Hacia arriba de Oviedo Pero Nosotros nos vamos Hacia más más DP3105 Carretera Carretera Guapa Tiene curvas Tiene de todo A 20 kilómetros por aquí Así que a disfrutar carretera Merendero Merendero Y hasta aquí Chau así que continuamos con el viaje dirección ribadeo vale pero antes pararemos en la gasolinera vamos para allá y 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 Vale, ya vamos a coger dentro de poco el desvío, para coger la nacional e ir todo bordeando la ría un poco, porque Ribadeo queda hacia allá, ¿vale? Si seguimos vamos hacia Ribadeo, pero nosotros un poco más adelante nos vamos a desviar, vamos a ir en sentido contrario. Bueno, seguimos a la aventura, dirección Santirso Nacional 640, nos encontramos en la ría de Abres, más o menos, vamos hacia Santirso, así que nuestra siguiente parada va a ser en la gasolinera, que ya he visto que sí que hay, menos mal. Así podemos continuar el viaje con seguridad, ¿no? Seguramente podía encontrar otra más adelante, no habría fallos. Venga, muchísimas gracias, buena tarde. Ya le doy de comer a la bestia y ahora toca continuar el viaje. Ya en la siguiente parada, pues no sé, un mirador que había por ahí. Era lo que había programado más o menos, no sé cuánto queda. La crubita esta está guapa. Lugo P4802, seguimos en la diputación de Lugo. Ahí estoy viendo que esta ruta está muy guapa, muy guapa. A lo mejor más adelante no, porque ella es una ruta normal, pero todo lo que es por aquí me mola. Y todo lo que sea nuevo me mola más. Y todo lo que sea nuevo me mola. Amuiña. Oh. Tres, cuatro escarabajos. Esto debe ser un coleccionista de escarabajos. Volkswagen escarabajos. Unos cuantos, ¿eh? Tenía ahí. Esto es lo bonito. Esto es lo bonito. Te metes por aquí. Yo con el coche por aquí no vengo ni de broma. ¿Para qué? ¿Para que me encuentre otro coche o un camión y no pueda pasar? No, no, no. Seguimos por la carretera LU751. Y no sé en qué dirección vamos. Lo que sí sé es que está muy bien esta carretera. Está bien asfaltada. Está bien asfaltada. Y se va muy bien. Serra de Meira. Serra de Meira. Alto de Ocouso. Ocouso. 787 metros. Hola. Coronado. Pues, dos, 10 o 26 kilómetros. Movimenta a Vilalba. Es que hasta Vilalba creo que vamos por esta carretera. Más o menos. Bueno, esta es la parte que menos me gusta porque es todo recta. Recta, recta, recta. Y bueno, ya no es tan divertido, ¿no? Ya vamos de retirada, como dicen. Lamentablemente, lo vamos a tener que dejar aquí. Así que, como digo siempre, nos vemos pronto. Qué ganas de adelantar, la verdad. Con un cambio ahí.